1, 2, 3, 4 Y el bardo final De este mundo que aniquila al amor Por dentro Todo es un túnel hacia ti ¿Y para qué proseguir? Si tú te esconderás Y de mí huirás En un súbito adiós Como un ángel Sin dolor alguno En un súbito adiós 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 En un súbito adiós